Y tenemos en línea a alguien que trabajó 30 años en la utilería de nuestra institución y que ahora lo está haciendo en el equipo de Santiago de Córdoba, de, perdón, de Central Córdoba, de Santiago del Estero. Me estoy refiriendo a Carlos Peralta. Carlos, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto me da escucharte, Roberto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, muy bien, Carlos. Estuve persiguiendo tus obligaciones en el campeonato que culminó y no nos permitía coincidir con nuestros horarios. Y primero, felicitarte porque Central Coro se quedó en Primera División. Y segundo, bueno, que nos cuentes un poquito cómo es la vida del utilero y la vida que hiciste en River. Bueno, mirá, hoy se cumple un año más de que yo en el 94 dejaba a River para pasar a la selección argentina de la mano de Pasarela, que se llevó todo el cuerpo técnico, médico, auxiliares, todo. Tal es así que don Alfredo Davich dice en una nota, Grondona se llevó todos los colaboradores, pero se llevó hasta el utilero, Carlos Peralta. Yo tuve la suerte que me bendijo Dios de no haber nacido prácticamente en River. Yo empecé a trabajar en el 78, pero ya en el 61 me colaba por la tribuna donde antes entraban los coches, que era la Alcorta, y me iba a la Centenario a ver los partidos. Bueno, ahí vi el 2-2 de River con Boca, que hizo el gol Pepillo y Moacir, y lo vi debutar a Pinino más en el 64 en la cancha de Chacarita con gol de Ladio Roja. Y bueno, después en el 78 me comencé a trabajar como empleado en Intendencia, me limpiaba los baños y las tribunas, y el objetivo mío era llegar a ser utilero. Y bueno, con el tiempo hablé con don Adolfo, le dije, don Adolfo yo quiero ser utilero, bueno, hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, y en el 85 Intendencia me pasaron al Departamento de Fútbol. Y me dicen, este, mañana tenés un partido. Bueno, preparé toda la indumentaria que me había dado Vicente Vega en la utilidad de Fútbol Amateur, y le digo, ¿dónde es el partido? ¿Acá cerca? No, me dicen Bariloche. Yo no tenía la menor idea de lo que era viajar en avión. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, sí. Atentamente. Bueno, no tenía la menor idea de lo que era viajar en un avión. Entonces viajamos a Esquel, a Esquel. En ese partido lo ganamos 11 a 1. Entonces, como hacía frío, yo los cambié a los jugadores en el hotel, era para el coma invierno, y me fijo la planilla, digo, ¿quién es el rubiecito que lleva la pelota y hace gol? Se llamaba Claudio Polo Canigia. Así que, bueno, yo lo tuve a Canigia, lo tuve a Pipo Grosito en las inferiores, lo tuve a Gustavo Zapata. En los infantiles, en esa época, cuando yo comencé, también estaba Diego Martín Coca, Pablo Lavallén, el Luigi Villalba. Y bueno, y así fue alternando hasta llegar a la primera división, donde iba a colaborar alcanzando las pelotas y ayudándole a don Asencio Salto, que era el utilero de la primera de River. Y bueno, y ahí me quedé. Me quedé ahí. No pude viajar a Japón porque el único que viajó a Japón como utilero fue Alberto Ferreto, pero yo ya estaba ahí. Ya estaba ahí y bueno, y ahí me quedé. Después vino Grigol, después de Grigol vino Menotti, después de Menotti vino el Mostaza, vino el Beto Alonso, después se va el Beto Alonso cuando pierde la elección el Tití y Carlos, nosotros estamos en Santa Fe a jugar con Unión, y ganó Davich, se va, renuncia el Mostaza y asume Pasarela. Y bueno, y ahí Pasarela como técnico, que ya había dejado el fútbol en el año 89, en la cancha de Vélez, cuando le ganamos 2 a 1 a Boca y lo eliminamos de la Copa. Y así fue mi carrera. Y después, bueno, con Daniel llegamos a la Selección Argentina, llegamos al Mundial de Francia. Creo que fui el único utilero de River que estuvo en una Selección y en un Mundial. No sé qué más quieren que le cuente. Buenas noches, Carlos. Daniel Galazzo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Nombraste a Asensio Salto, un proce dentro de la utilidad de River. Asensio Salto y él, y él y Antunes. Y él y Antunes. A lo cual te sumaste vos ahora, por supuesto, pero te quiero preguntar para que la gente, nuestros oyentes, los hinchas que nos escuchan, los riverplatenses y todo aquel que escucha, ¿cómo es el día de un utilero un día de partido, un domingo de partido? Y, por ejemplo, el utilero no tiene fecha ni horario. El utilero entra, el utilero a veces no sabe lo que... Por eso yo en una nota que me hicieron le pedí perdón a mis hijos por no haber estado en los fines de curso, en los inicios de las clases, en los cumpleaños, en los bautismos, porque a mí River o mi trabajo me ocupó, me ocupó todo. Hay que estar desde la mañana hasta la noche. Recuerdo que cuando me tocaba estampar las camisetas y teníamos que jugar contra Boca, yo prefería estampar las camisetas en el Monumental. Eso de las cuatro y media de la mañana a esa hora no circulaba nadie. Entonces uno podía estampar tranquilo. Y yo me ponía a hablar con las camisetas, con los botines, y recordaba las charlas de Don Adolfo Pedernera cuando me decían que para jugar un River Boca era una cosa para ellos... No un trámite, pero una cosa sin problema, porque estaban seguros de que iban a ganar. Me contaban las aventuras de Charro, de Adolfo, de toda la máquina. La verdad que vagamente tuve una charla también con Feli Lustó, mientras yo era utilero. Y te ocupa toda, te ocupa toda, toda, toda la vida. Tal es así que yo me siento en estrada. Ahora estoy descansando acá en José Paz. Yo ya tengo 71 años, pero si le meto casi 14 horas por día. Y ahora vine a descansar porque me permitió que terminó el campeonato. Y me siento un extraño en mi casa. Me siento un extraño. Molesto acá, molesto allá. Mi vida es el vestuario, es la utilería. Carlos, vos recién hablabas de estampar la camiseta. Y hubo, en una época donde vos estabas siendo utilero, ¿Quién te ayudó del equipo de Marcelo Gallardo a estampar las camisetas? ¿Quién bajó a ayudarte? En la última época de Matías Almeida, que no jugaba, y yo le dije, y él se iba a ir a otro equipo. Le digo, mirá, no te vayas. Esperá, esperá, esperá. Que en algún momento se te va a dar. Y bueno, ya hasta se consolidó. Me ayudaba mucho Leo Poncio. Me ayudaba a recortar los números, los nombres, y yo estampaba la camiseta. Siempre fui como un compañero de Poncio. Yo lo quería mucho, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, y siempre me manda saludos con mi hijo, que todavía está trabajando en River. Y cuando a mí me tocó ir a River, ahora contra River, volví a mi casa, fui con Central Córdoba, me vio Maidana, que yo estaba al costado de la pista, de lo que era la pista, y dejó la entrada en calor y me vino a saludar. Y casi me pongo a llorar porque la verdad que yo no esperaba ese reconocimiento de... Y me fueron a saludar casi todos los empleados del club. Hasta me crucé con Jorge Brito, lo saludé, y bueno, y siempre, siempre, siempre tuve una excelente relación con los jugadores. Hasta que me llegó la jubilación, y bueno, según muchos dijeron que por el acercamiento que yo tenía con Pasarela, no me prorrogaban el estadía en River, porque cuando uno se jubilaba le podían dar uno o dos años más, cosa que a mí me venía bien porque yo tenía que operar a mi hija, pero bueno, ya está, ya está. Me dijeron, no, Peralta no... ¿Cómo te ensombreció mucho estar junto con Pasarela? Le digo, pero si yo no trabajé políticamente con nadie. Yo hice lo que tenía que hacer, nada más. Pero bueno, igual voy a estar muy agradecido a toda la gente de River, toda mi vida. Voy a estar muy agradecido. ¿Qué momento podés rescatar de tantos años en el vestuario? ¿Qué momento rescatás de toda la historia vivida con los diferentes planteles? ¿Alguno en especial? Yo en River viví todos los momentos. En el vestuario River lloré, sufrí, reí, comí, dormí, pero no puedo dejar de mencionar el descenso, lo que fue el descenso. Llegué a mi casa, me puse a llorar con mi hija y le dije, hija, no, no pudimos, no pudimos, no le pudimos ganar a Belgrano. Nos pusimos a llorar y al otro día ya me fui a trabajar, cosa que no pude entrar al club. ¿Por qué? Porque estaban haciendo los peritajes de todos los incidentes que había habido. Fue un momento muy terrible ver cómo destruían el club. Yo no sé si eran gente de River. Me parecía que era otra gente, pero bueno, lo dejo para en otro momento. Cuando bajé de la concentración, que fuimos los últimos cuatro que bajamos, que era Pasarela, JJ, el jefe de seguridad, que era Balleta, y yo. Nos bajamos y vimos lo que estaba el pasillo, lo que era la concentración al gol central. y ver el gol central, que es prácticamente el comedor de una casa, es donde la gente viene y ve lo que era el gol central, donde estaban las copas, y ver las puertas de vidrio, los vidrios desparramados, las puertas tiradas, parecía que había sido un bombardeo. No, fue un momento que no se lo deseó nadie, pero bueno, pero quizás el momento más difícil, más difícil, porque ese, no sé cómo fue, pero yo lo superé enseguida, porque ya quería volver a primera. El momento más difícil que viví fue cuando el Chor y Domínguez le atajaron el penal en el contrapatronato, en la cancha de Colón. Lo que fue el vestuario, lo que fue el vestuario, no se lo puedo con... Fue impresionante, lo que se vivió otro año más en la segunda división, era terrible para mí, era terrible. Para el colmo, el otro día jugaba Chacarita y Central, un día del padre, cosa que nunca podía hacer, Chacarita le ganó a Central. Y bueno, y ahí después nosotros ya jugábamos con la almirante Brom, y bueno, gracias a Dios pudimos volver a primera. Pero se sufrió mucho, lloré mucho, y bueno, tal es así que cuando nosotros volvemos a la primera, yo me quedé en un costado y no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y yo festejaba, me ponía contento verlo a los chicos como festejaban, pero yo no podía, no podía porque era tanto lo que yo había sufrido ese año, me desahogué por completo y no pude festejar, no pude festejar. Pero sí festejé cuando llegué a mi casa. Vos nombrabas, es un partido que nos ha quedado a todos los hinchas de River, ese de patronato por el Nacional B, y acá Pablo Lunati, que fue el árbitro de ese partido, Fana de River, nos comentaba que ese día el padre casualmente había apagado los teléfonos y no quiso recibir a los hijos pensando de que Rosario le iba a ganar al Chacarita, o sea que éramos todos los hinchas de River ese día, creo que de alguna u otra manera nos tratamos de desquitar de ese penal que había ganado el Chori, ¿no? Le cuento una y lo pongo a Dios por testigo. Nos hicieron volver al predio de Colón donde habíamos concentrado ese partido, digo, sí, Pablo fue el Pablo, sí, tengo la camiseta que Pablo Lunati me regaló. Nos tuvimos que volver al predio de Colón porque si volvíamos en la ruta los hinchas no iban a esperar, no iban a dar vuelta al micro y no iban a quemar. Entonces había que esperar que ellos lleguen. Llegamos a las 5 de la mañana y en el transcurso de eso yo lo conocí al Tuerca que era el utilero de Chacarita y lo llamo y estaba uno de los dirigentes estaba el chofer Darío Rascón el Tula Manuel y el jefe de prensa creo que era Guzmán Guzmán algo así se llamaba. Lo llamó al Tuerca y le digo Tuerca mañana juegan con Rosario te doy 5 mil pesos no, 4 mil pesos pero apretalo a los muchachos decirle quedate tranquilo Carlito y bueno al otro día llegamos al club yo me quedé a dormir en el club me desperté yo de las 11 de la mañana cuando empezaba el partido prendí los grifos porque no quería escuchar nada porque la confitería está cerquita y cualquier grito no escuchaba nada y me quedé ahí hasta la 1 de la tarde más o menos que terminaba el partido y cuando terminaba el partido yo no sabía el resultado paso por la confitería había uno que estaba jugando al tenis había venido a jugar al tenis y se habían suspendido los partidos por el tenis porque estaba lloviendo y dice tenemos que depender de otro y algún insulto y digo uy cómo irá cómo irá voy al fichero y le digo por favor no me digan el resultado no me digan el resultado ficho y del hall central voy por Alcorta y llovía y yo lloraba y las lágrimas las lágrimas eran se conjuntaban con la lluvia y llego a Alcorta y le digo a los muchachos por favor no me digan el resultado porque hasta ahí más o menos tenía la esperanza de que River se mantenía en la primera bueno y suena el teléfono y me daba mi hijo el día del padre viejo no José lo único que te pido es que no me digas cómo va el partido ya no quiero saber nada bueno viejo feliz día está bien no te hagas problemas pero te puedo decir algo de que cortes vas ganando Chacarita y fue algo que el corazón me estremeció y cuando estuve unos minutos no podía entender nada llegó el coche que me traía hasta José C. Paz suena de vuelta al teléfono y me dice ganó Chacarita no ahí sí que me puse a llorar llegué a mi casa y fue el mejor día del padre pasan 4 o 5 días estamos preparando todos los festejos para porque no se nos podía escapar del partido con Almirante Brown suena la puerta yo te busco muchacho el tuerca vino a buscar los 4 mil pesos que le había prometido y yo digo uy sí y le digo te abrazo Tuerquita gracias por esa mano y gracias por la memoria que tenés y me fui y el hombre es esclavo de su palabra me fui al banquito ahí que estaba el de Credit Co que estaba ahí al lado en el pasillo le saqué 2 mil pesos le digo mira me permiten a un tope 2 mil pesos pero venía el lunes y bueno y vino el lunes y le di el otro 2 mil y me dice Carlito estos 4 mil pesos yo los reparto con el masajista y con el otro utilero bueno eso fue lo que todo lo que hice yo por mi River y después este sí no ya estamos llegando al final de nuestro programa realmente es un lujo y sos un libro abierto y conoces ese vestuario mejor que nadie más allá de tus padres biológicos vos dijiste soy hijo de River y River me parió ¿no? ¿cómo sabes? yo lo dije siempre así sí 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 yo lo dije así y yo estaba por escribir y el título iba a ser soy hijo a mí River me parió porque uno me preguntó cuando yo cuando me separaron de plantel me dicen Carlos vos sos cariño de River no yo no soy yo soy hijo de River a mí River me parió así nomás no no yo estuve cuando desgraciadamente yo tenía 11 años y de él Roma la ataja al penal prácticamente en la edad ya chica después cuando en el 66 empatamos uno con Racing con un gol de cabeza de Basile y el empate de Daniel Onega y bueno y perdemos el campeonato y sobre la hora y después cuando los penales de la casa que lo hizo patear Tarabini y después cuando perdimos con Chacarita 4 a 1 después cuando Nismo en el 68 nos robó ¿qué le va a hacer? soy hincha de River a mí River me parió coincidimos junto con Daniel nosotros yo tengo todavía un añito más que vos así que viví la historia y vivo todavía la historia esta de nuestro querido y amado River ¿cómo para terminar ¿cómo viviste la final de Madrid? ya no estando vos en la institución no yo no participé yo estaba en el club sí, sí pero no viajé porque yo estaba me habían mandado a las inferiores pero fue lo más grande que pudo haber vivido un riverplatense fue un la verdad que fue algo que que hay que guardarlo hay que guardarlo en la retina la verdad que es algo maravilloso es el mejor regalo que nos podían haber dado y ahí fue y dije por ahora sí me vengué del partido del año 62 donde Roma prácticamente se lo sacó con la mano al penal ahí nomás afuera del área chica lo atajó al penal la verdad que sí y fue un 9 de diciembre también sí fue un 9 de diciembre claro, claro me acuerdo que Silvero le hace el penal a Luis a Luis Artime y bueno y después me contaba con el A los años porque Pipo lo seguí viendo porque era muy amigo Daniel que dice este tenía los tobillos todo el tobillo me dolió el tobillo dice que él le decía Pipo pero para qué lo pateaste para qué lo pateaste y bueno ya fue ya está ya está y así se vivió y en esa historia estuvo el otro día porque antes en la historia de Boca se cambiaban los dos juntos estaba la historia local que era el de Boca y el visitante estaban al lado así que los momentos que se vivieron ahí fue terrible y bueno Carlos realmente un gustazo y bueno vamos a seguir charlando porque tenés miles miles de historias para contar para contarle a los hinchas de River y bueno tu futuro va a seguir en Santiago ¿no? si yo bueno yo después de River después me fui a la selección de la selección fui al equipo de Daniel Vila en Independiente que ascendimos después fui a Atena de Río Cuarto que salimos campeones y que quiere decir con esto que en los cuatro lugares donde estuvo salimos campeones y ahora estoy en Central de Córdoba de donde era mi madre este llevado por Alexis Ferrero ya van a ser dos años que estoy ahí y bueno me hablaron el otro día por la continuidad me dieron una vivienda todo para vivir así que este y me siento querido me siento querido allá en Santiago le estoy en la tierra de mi madre que linda que debe estar la Plaza Libertad ¿no Carlos? hace tanto que no voy ahí me voy ahí me voy ahí me voy a tomar un buen cortado un buen cafecito ahora hicieron un hotel también pero la y cómo la conoce la Plaza Libertad sí, sí ahí se juntan todo yo fui representante fui representante legal de una empresa de transporte de Santiago durante 20 años el viaje a Santiago era permanente me hice de muchos amigos tengo muchos amigos en Santiago y bueno lo llevo lo llevo muy muy dentro mío es una ciudad y una provincia y quiero muchos sí, está muy hermoso Santiago del Estero con el estadio que hicieron muy pintoresco que está a orilla del río Dulce que une la ciudad de la banda con la ciudad de Santiago después donde han hecho el autódromo la verdad que han hecho grandes hoteles la verdad que está hermoso Santiago del Estero y bueno ojalá que nos podamos ver ahí ahora se dice se fue a Belvalvo se dice que puede venir Batistuta si no va Batistuta podría ser Astrala así que todo River Plate se va ahí así es bueno Carlos un verdadero placer y estamos en contacto en cualquier momento para seguir bueno contándonos vos tus historias vividas en nuestro querido club te mando un fuerte abrazo muchas gracias por tu tiempo bueno bueno saludo mío gracias por Roberto gracias por estar en contacto con la gente de River y y extraño mucho mi casa que es el monumental hasta luego chao gracias abrazo grande Carlos chao chao bueno